Estas personas recibieron un visitante inesperado en su casa, que a pesar de su apariencia extraña, lo cual haría que algunas personas piensen que es un nahual, pues no, realmente es un lobo de crin o aguaraguazú, que de hecho no es peligroso para los humanos, ya que su dieta se basa principalmente en frutos. No olvides suscribirte para más datos biológicos.